¡Wow! Aquí vamos Quizá no sientas lo que yo sentí Tal vez no hay lágrimas ni miedo Tal vez no pienses ni un momento en mí Tal vez hay alguien en tus sueños ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? Te necesito, ya nada es igual No, no, no Y es que al pensarte Todo me hace mal Si tú no estás Dame una razón Para no morir Dime qué debo hacer para olvidar Nada Que alguien me escuche en el cielo Está tan roto ya mi corazón ¿Cómo le digo que fue un juego? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? ¿No te pareces nada? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¡Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¡Ahhh! Dónde está tu corazón Y aunque no eres tu amor, llego al final ¿Dónde está ella? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? Te necesito, ya nada es igual, no, no, no Y es que al pensarte, todo me hace mal Si tú no estás, dame una razón Para no morir Lento Lento No te pareces nada, quiero, no, 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 no Y lentamente se me va la fe Si tú no estás, dame una razón Para no morir Lento 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 Lento